... Buenas noches, Balecentro, American 954N6 en posición 2 Con información, hotel, listo para copiar vuelo IFR al aeropuerto de Nueva York, Kennedy American 954, Buenas noches, le paso el permiso vía PDC Dale, muchas gracias, American 954 Smart 3025, vaya reduciendo velocidad para 2, 2, 0 nudos, el que lo precede está próximo a Banar El 3025 continúa para 6, 0 y comunica a la Torre de Aeroparque, 18, 85 Chau, hasta la vuelta Smart 3025, muy buenas noches, continúe su descenso para 050 a Banar Posterior, tiene autorizado ILS Zulu de la pista 1-3 QNH 1-0-1-2, notifique instalaciones, localizado Mantenga restricción al momento, tengo un tránsito a 10 millas de su posición a las 12, está bloqueando Banar 2-2-0 menores, bienvenido, gracias American 958, su arribo 2304 Aeroparque, plataforma de inscripción por Lima, notifique con motores detenidos Por Lima, el motor es detenido, volvemos a 958 Listo a rodar el Argentino 1511 Argentino 1511, recibido, rueda a punto de espera, pista 1-3, vía Mike Alfa, notifica alcanzando Mike Alfa, a punto de la 1-3, notifico alcanzando el 1511 Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.